En el monte Calvario Estaba una cruz Emblema de afrenta y dolor Y yo amo esa cruz Lo murió mi Jesús Por salvar al más vil pecador Hoy yo siempre amaré Esa cruz En sus triunfos Mi gloria será Y algún día En vez de una cruz Mi corona Jesús Me dará Hoy yo siempre amaré Esa cruz En sus triunfos Mi gloria será Y algún día En vez de una cruz Mi corona Jesús Mi corona Jesús Me dará Yo seré Yo seré Siempre fiel A la cruz De Jesús Su oprobio Con él Llevaré Y algún día Y algún día Feliz Con los santos En luz Para siempre Siempre Su gloria Veré Siempre Oh Yo siempre Amaré Esa cruz Esa cruz En sus triunfos Mi gloria será Y algún día Y algún día En vez de una cruz Mi corona Jesús Me dará Esa cruz Yo siempre Amaré Esa cruz Esa cruz En sus triunfos Mi gloria será Y algún día En vez de una cruz En vez de una cruz Mi corona Jesús Mi corona Jesús Me dará En vez de una cruz Mi relaz Mi clo mínima Mi 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 Esa cruz